que tal se pone el que tal se pone el cotorreo en el munal desde el primero de septiembre y hasta el 30 de septiembre pueden venir a disfrutar de esta expo y una vez para que para que quede claro y la hora y cuando quieran no es que pensé que iba a venir otra vez al programa no va a venir me veo me ven viejito me veo dijo me ve me ve viejo así así se ve más viejito arriba de la mesa se paró arriba de la mesa la garganta maravillosa maravillosa para acá porque te juro que se va a caer aguas presentamos de el grupo de la nova a ritchie y edgar que están aquí con nosotros no pudo venir y edgar bienvenidos que están aquí con nosotros edgar y richie oye cómo estás hola 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 richie buenos días platicamos cómo están cómo están a ver richie tú que traes el micrófono platícanos qué pasó con denis porque no pudo venir este se cayó está enferma y hoy va hoy tenemos este varios invitados oye lo que pasa es un poco enferma hoy pero porque no hacemos los siguientes porque no te tocas una canción y nosotros cantamos a ver si ustedes decidan quién se queda de vocalista ok lo escuchamos atentos a qué hora llega a qué hora entro cuando quiera a qué hora llega a qué hora entro cuando quiera a tus ojos puedo descifrar el universo el viento suave azul del cielo por fin y lo encuentro que este mundo gira que este mundo gira quiso me 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 5 5 Ah, no me voy a morir Aún la piscina son soledad Ya descubrí que de ahí es una vez que entre la Yulis Ah, esto me duele amor No, 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 no Míralo Si yo quiero ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hasta el altar Y al final me ha dado Los dos nos destruimos Y al final me ha dado Ahora como Julieta No, no quiero ser No puedo, esta es de Denise Pero ese es el futuring, es un futuring Ah, ok, ok Julieta Venegas con Belanova Belanova Como Thalía Lucero Lucerito Marta de baile No, 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 no Un aplauso a Tamara Vargas La ganadora Si yo quiero ser esta mujer La madre de tus hijos En la tarde cepillín Me encontré un acordeón Pum, 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 el acordeón Taratara La gurtarra Chipitín Chipitín En la pericilín El aplauso para la garra Gracias caballeros El aplauso para Belanova No, no, no voy a morir Me ha dado a cambiar Solo porque no estás aquí No, no vale, no Es algo que a veces me traiciona el corazón Oye, Emilia Emilia, tienes cara de degenerada, la verdad Se ve que le has puesto, pero con tu hubo Eso, Emilia ¿Cuántos hijos, cuántos nietos? Tres hijos y cinco nietos ¿Qué le harías a Omar, Emilia Si estuvieras acá en Unos vinitos acá ya Listos pa' la acción ¿Qué no le haría? Ay, la amo ¿Con qué empezabas? ¿Con qué empezabas? Con todo No Oiga, ¿te podemos hablar de tú? Claro que sí ¿De güey? Ay, ¿te puedo hablar de tú? Pero no le dices que es porque es tan caliente Y no le dices que sí Le puedo hablar de tú Chifacundo en cuero Yo quería ver si le podía hablar de güey O sea, es como la primera pregunta ¿Qué talla de Brasil es? ¿O eras? Es Es Todavía Tientame mis chiquititas Antes de Roberto Vázquez Bravo, Roberto Un aplauso ¿Qué tal Roberto? Buen día Roberto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Roberto? Muy bien, muy bien Y bueno, de nuevo aquí en Proyecto 40 Recuerdo que el año pasado se llevó a cabo precisamente en el Centro Nacional de las Artes Hicimos buen desorden allá, ¿verdad? Muchísimo relajo Hicieron, dejaron todo patas para arriba Tuvimos que barrer ¿Por qué se atrevieron otra vez a volver a estar con nosotros? No escarmientan ustedes Es que somos masoquistas La verdad, somos masoquistas Les gusta la mala vida La mala vida Como Estelita, también a ella le gustan esas cosas Es muy estimable un proyecto de esta naturaleza Que convoca a tantos jóvenes que quieren expresarse artísticamente Y que les cuesta trabajo, por ejemplo, llegar a un recinto como este Que es del siglo XIX En donde únicamente se exponen los consagrados Y que un proyecto como el de ustedes Logre hacer una alianza con una institución como MUNAL Hombre, los que salen beneficiados es una generación de jóvenes Que después serán un gran talento Pero que necesitan un lugar de iniciación Un lugar de exposición Y yo creo que en ese sentido lo entendió muy bien con Aculta Y lo entendió muy bien el escenario del año pasado Y que bueno que siguen ustedes colaborando con Aculta Y Proyecto 40 En este ánimo de buscar escenarios como estos Para que los jóvenes, la generación que ahora llena esta sala Pues pueda presentar sus obras de arte El resultado de sus inquietudes, de su imaginación, de su creatividad Me parece muy bueno Oye, pues muchísimas gracias Gracias, la verdad a nombre de todo Televisa Radio Especialmente de los 40 principales Le queremos dar las gracias por darnos la oportunidad ¿Tú eres el presidente de Televisa Radio o qué? No, pero estoy aquí hablando a nombre de todos ellos Y me gustaría que todos los yaparateanos le dieran un fuerte aplauso Por darnos la oportunidad de compartir este excelente momento Con toda la gente de México Los 40 principales 97.7 Los 40 RGV.com